...bueno pues un saludo amigo, hoy la televisión local ha querido acercarse... ...hasta la parroquia de la Inmaculada Villa del Río Despide... ...a una persona ilustre de nuestra localidad como es don Rafael Montiel... ...fue concejal del Ayuntamiento de Villa del Río... ...y recientemente durante muchos años ha sido presidente... ...una de las hermandades más señeras de nuestra localidad como es sin duda... ...la hermandad de San Isidro Labrador... ...con el respeto que la ocasión lo merece... ...queremos recoger un poco esta noticia que creo que nos atañe a todos los villarrenses... ...y recoger algunas impresiones de cómo recordaremos la figura de Rafael Montiel... ...pues estamos con Bartolomé Delgado, el alcalde de Villa del Río... ...para Bartolomé, supongo que Rafael un compañero en el equipo de gobierno durante mucho tiempo... ...como lo recuerda Bartolomé. Hombre pues mira pues como un... ...como lo que era, un buen compañero, un buen camarada... ...y un buen consejero, un buen amigo... ...estuvo en tres legislaturas, estuvo conmigo... ...y trabajó incansablemente... ...y además... ...muy trabajador toda su vida. Persona muy vinculada a este pueblo que ha estado siempre ahí en los últimos años... ...colaborando con el patrón de nuestro pueblo, la hermandad, algo también singular. También, también, era nacido al patrón a San Isidro... ...además un tío incansable, muy trabajador... ...y muy urbanizador y muy... ...eso, muy incansable, muy faticoso, un trabajador... ...eso, no descansaba nunca... ...la criatura, ya se ha ido... ...como todos nos tenemos que ir, aquí no nos quedamos nada. Muchas gracias Bartolomé por tus palabras. A vosotros. ¿Cómo lo recuerda don Bartolomé? Pues mira, un hombre que ha estado siempre muy implicado... ...con las cosas de Villa del Río... ...ha estado, no ha dudado nunca en... ...en entregarse en cuerpo y alma... ...todo por el bien del pueblo... ...el tema de San Isidro últimamente pues... ...fue también un buen apoyo y por supuesto presidente de... ...de la hermandad de San Isidro Labrador... ...y una persona muy querida y que se va a echar mucho de menos... ...y desde aquí pues aprovecho para... ...unirme al dolor de la familia y el mío propio también... ...se lo manifiesto... ...y para mí era un buen amigo, una buena persona y un buen hombre. Muchas gracias Bartolomé. Una triste pérdida, ¿no? ...y era también vecino suyo. Sí, muy vecino. Persona muy significativa para la vida del pueblo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Sí, era buen amigo, por supuesto. Además, ¿os unía el cante flamenco? Además, nos unía el cante flamenco y más cosas... ...estuvimos en la mili juntos. Allí fue donde lo conocí yo a Rafael, en la mili. Lo siento mucho, de verdad. No... Lo siento, Pablo. Me emociono. Gracias, Pago. En mi mente, particularmente, la persona que ha sido... ...y como presidente yo que tuve el honor y la suerte... ...de haber sido hermano mayor bajo su mandato, pues... ...y recordarlo siempre como una bella persona, una buena persona... ...y yo creo que un orgullo para todos los villarrenses... ...durante su mandato en la hermandad de San Isidro, nuestro patrón. Una persona que estaba muy vinculada al pueblo. Tres años de legislatura como concejal... ...luego en la hermandad de San Isidro, del patrón... ...y la que quería mucho al pueblo. La verdad que sí, un hombre unido al pueblo... ...y sobre todo con su patrón. Recordarlo siempre como muy buena persona... ...y un hombre unido al pueblo. En Carni estuvo muchos años unida a él... ...batallando con los festejos, la organización de San Isidro... ...Rafael Montié, ¿cómo lo recuerda? Pues para mí era un gran hombre, luchador... ...todo lo que se pretendía lo conseguía... ...y creo que sobre todo las personas más jóvenes como yo... ...los recordaremos pues como que ha sido un miembro... ...de la asociación de San Isidro Labrador... ...y que la ha impulsado y ha mantenido la fiesta... ...y pues ha luchado por ella, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se ha llevado, ¿no? Pues la vivencia y lo que haya podido disfrutar de esta vida... ...con su hija, con su familia... ...y disfrutando de la fiesta, que es lo que lo recordamos siempre... ...con San Isidro delante, ¿no? Un hombre, Ana, muy cercano al pueblo... ...que estuvo detrás de la legislatura como concejal... ...no sé si llegaste a conocerlo en esa época... ...la persona muy vinculada al pueblo. Sí, en esa época de concejal no tuve el gusto de conocerlo... ...porque yo todavía no trabajaba para el Ayuntamiento de Vía del Río... ...pero sí tengo referencia precisamente por el cura, por don Manuel... ...que estuvo también muy vinculado con la vida cultural del municipio... ...se prestaba mucho para... ...era cuando empezaban los teatros... ...cuando se empezaba a hacer el teatro, pues por las calles... ...se empezaba a hacer en los grupos escolares... ...que había que poner escenario... ...don Manuel siempre lo recuerda con mucho cariño... ...y yo lo recuerdo, lo voy a recordar siempre como un buen hombre. Muchas gracias y lo siento. Pues lo recordaremos siempre, yo creo que todo el mundo... ...como una buena persona... ...que ha trabajado por su pueblo... ...con aciertos, con desaciertos, según unos y otros... ...pero yo creo que lo que ha dado es su bondad... ...y en un montón de años se ha tirado trabajando para... ...para Vía del Río, con muchos motivos... ...estado en el Ayuntamiento, trabajando por su pueblo... ...ha sido presidente de la Hermandad de San Isidro... ...que es emblemática en Vía del Río... ...y en estos momentos, por la verdad y por la... ...realmente no lo esperábamos... ...yo creo que no sabemos que estaba hospitalizado... ...pero no lo esperábamos... ...yo creo que ha sido una gran pérdida para Vía del Río. Muchas gracias, durante muchos años estuvo en el Ayuntamiento... ...supongo que tendrá algún recuerdo de Rafael, ¿no? Hombre, y sobre todo, aparte como amigo y compañero... ...y luego la última etapa como hermano mayor... ...de la Hermandad de San Isidro de la Radoz. También fuiste hermano mayor de esta hermandad... ...supongo que también... ...viste la cercanía de cómo quería esa hermandad. Hombre, eso era... ...eso para él era casi único... ...lo apreciaba mucho, mucho, mucho... ...para él. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues triste día... ...para despedir a una persona importante... ...en nuestra localidad... ...como es Rafael Montiel... ...desde la televisión local... ...nuestro más sentido PSM para toda la familia.